El mal estado en que se encuentran las barandas de la 27 de febrero con Máximo Gómez próximo a la estación del metro preocupa a quienes se desplazan por esa zona. Esta señora pide a las autoridades intervenir en el lugar para evitar una tragedia. Que tomen carta en el asunto porque este es un peatonal muy habilitado principalmente por mí, que le den mantenimiento para que no vaya a haber un accidente personal. En la avenida John F. Kennedy la realidad es la misma, después que las barandas se oxidaron con el tiempo, quedando solo los pedazos. Sí, eso es importante, reparar la baranda porque cualquier persona sin querer puede bajar aquí a un vehículo. Ustedes pueden ir por lo menos de la estabilidad en el guía que va manejando y a trocar a una persona aquí arriba. Claro, eso es muy importante porque eso puede producir un golpe a una persona o algo. Quienes transitan por la Tiradentes, Máximo Gómez, Kennedy y 27 de febrero, piden a las autoridades dar mantenimiento a las barandas para evitar situaciones que puedan provocar tragedia. Juan Francisco Herrera, RNN.